ok, déjame ponerlo en contexto aquí yo hice este comentario porque estaban hablando del provisionismo yo le pregunté que él pensaba del provisionismo él me dijo lo que pensaba del provisionismo y como no sé si fue que la pregunta lo agarró de golpe, no pensaba que le iban a hacer la pregunta, no quiero adjudicarle nada a él porque yo me imagino que tú vas a estos programas y te tiran una pregunta que de verdad tú no tenías en mente que te iban a preguntar eso pero en la contestación que él dio, no me satisfizo porque él estaba hablando como que el provisionismo como que no es calvinismo puro o algo así sí, pero es que el el provisionismo se opone al calvinismo por completo por completo, ok entonces pues yo estoy describiendo más o menos en pocas palabras, el alminianismo perdóname, el provisionismo y yo lo que dije fue que el provisionismo es como es como un alminianismo con seguridad de salvación y sin pre-regeneración o gracia preveniente que es personalmente lo que yo creo yo creo que en la seguridad de la salvación una vez tú eres justificado por la sangre de Cristo tú eres declarado justo tú eres declarado para siempre justo yo no me puedo imaginar a Dios declarándote culpable después que te declaró inocente o sea, no me lo puedo imaginar pero más allá de eso también yo creo que es lo que los alminianos llaman la gracia preveniente para mí es la predicación del evangelio donde Dios manifiesta su gracia al llevar el evangelio al ser humano y el ser humano ahí como el como el está el Espíritu Santo hablando a tu corazón y está el evangelio que es poder de Dios para salvación a todo el que cree ahí es donde se da la oportunidad para que tú puedas aceptar a Cristo ok eso fue lo que dije vamos a ver lo que nos dice Néstor creo que dice quitando de vosotros el cuerpo del pecado es decir el prepucio de vuestros cosas dentro nuestra que vienen a ser los malos desalzaciones los sin le voy a dar un chin para adelante porque todavía está hablando de la pregunta anterior pulsos al pecado a nosotros y eso hay que arrancarlo y sacarlo bueno dice es como el arianismo con seguridad de salvación y sigue y sin pre-regeneración o gracia perdimiento mira bueno ese ese punto desde Tandos Paradigmas que por cierto te saludo desde Tandos Paradigmas es un Néstorito así que Néstor ¿qué es eso de un condorito o de unos doritos qué es eso cómo que yo soy eso mira lo bien que yo te he tratado hasta ahora chico yo a ti te estoy tratando con la mayor de las diferencias y tú me llamas condorito ¿qué es un condorito o un Néstorito qué es esa vaina no sé quiero imaginar quiero imaginar que nuestro amigo Néstor se confundió y me confundió con otra persona porque yo no soy condorito condorito era una revista que se veía antes de un pichón ahí que hacían como unas cómicas pero yo yo no sé lo que es un condorito pero mira la cara de Sander porque Sander sabe más que eso yo soy un condorito por favor alguien escríbame en los comentarios qué es un condorito o un Néstorito qué es un Néstorito por favor dígame en los comentarios porque no voy a poder vivir llevo tres noches sin dormir rompiéndome la cabeza qué me habrá querido decir es que no sé si alegrarme o entristecerme no sé qué es un condorito o un Néstorito o algo así por el sentido por favor dígame dígame si me si me hicieron un elogio o si me hicieron un insulto dígame por favor claro pero es un buen comentario te voy a decir porque es un buen comentario porque a nivel de la academia arminianos y calvinistas están más cerca de lo que creen de lo que la gente ya la cree es que yo yo creo que los arminianos y los calvinistas son primos son primos hermanos es más son 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 técnicamente son padres son hermanos del mismo padre porque arminio era calvinista así que pues claro claro están los arminianos pues ahora mismo estaba oyendo a este muchacho a Portillo y recuerden yo le digo muchachos no de una manera para para poner por debajo a nadie sino pues porque son más jóvenes que yo pero Portillo estaba hablando de una regeneración antes de creer que es lo que enseña el calvinismo así que sí ¿sabes por qué no pelean? porque ellos creen lo mismo prácticamente lo mismo el que el que adopta el arminianismo tarde o temprano termina siendo calvinista por eso es que todos los calvinistas o la mayoría de los calvinistas fueron arminianos anteriormente porque son son es como es como Isaac y y Esaú Isaac ¿cómo es? Isaac e Ismael son hijos del mismo padre pero vamos a darle a nivel de la calle llegará el momento en que en que uno va a bajar un poco y el otro va a subir y van a encontrar un punto en equilibrio como para que haya paz lo que pasa es que tanto el arminianismo como el calvinismo son sistemas incompletos la única diferencia es que el calvinismo es consistente y el arminianismo después bueno si quiere hablar de algunos puntos de la la consistencia no no la entiendan como que sea un elemento de superioridad de uno sobre el otro no es eso no es eso pero en esto ahora mismo te hicieron una pregunta tú dices que todos los niños que mueren porque tienes que admitirlo y no te estoy tirando hate simplemente tienes que admitirlo es la fácil cuando yo no sé algo yo digo es que Dios así fue que Dios lo destinó Dios lo predestinó a que murieran de un aborto así fue que Dios lo predestinó a que murieran así que son elegidos y así es fácil pero es una inconsistencia porque si por lo que ya dijimos anteriormente para no repetir así que no me digan que el calvinismo es más consistente porque la explicación que tiene el arminiano es mucho más consistente con el Dios de la Biblia que el del calvinismo que hace las cosas de una manera arbitraria y todo está decretado por él así que no se pueden escapar de las maldades de los hombres porque si todo está ordenado por él la maldad de los hombres también fue ordenada como dice Asis Pro Asis Pro dice si existe un diablo fue porque Dios lo ordenó así que sabe quiere decir es consistente con la visión soteriológica porque la visión soteriológica está centrada no en el hombre sino en Dios tú viste entonces ahora prácticamente en palabras bonitas porque se expresa muy bien dijo los arminianos tienen un evangelio centrado en el hombre que es la acusación que siempre se hace y nosotros los calvinistas somos los únicos que le damos la gloria a Dios cuando yo podría decir no por el contrario quienes dan la gloria a Dios por su amor por su misericordia por su compasión por su verdadera soberanía son los arminianos el hombre es un eje transversal de la salvación Dios es el eje central y eso yo no creo que nadie lo discuta fíjate no creo que eso sea algo que se discuta todos sabemos que el protagonista de la salvación es Dios todos lo sabemos esto la gente dirá que bonito habla pero te acaba de decir que tu evangelio está centrado en los hombres eso fue lo que te acaba de decir lo que pasa es que él es muy bueno con las palabras pero eso fue lo que nos acaba de decir y el calvinismo apunta hacia allá entonces el arminianismo apunta al eje transversal y el calvinismo al eje central tú ves el calvinismo apunta a Dios el calvinismo apunta a Dios y el arminianismo apunta a los hombres eso fue lo que te dijo arminiano que me estás escuchando eso fue lo que te dijo nosotros apuntamos a Dios y ustedes apuntan al hombre bueno gracias a Dios que yo no soy el miniano so y Gracias por ver el video.